Y bueno, como todos los miércoles, cuando son las 7 con 44 minutos, nos da mucho gusto saludar aquí en esta que es la sección de tecnología. Miércoles amarillo, aquí está Juan de Ávila. ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, gracias. ¿Que te fuiste al súper? No, todo lo contrario. ¿Ah, no hiciste caso? ¿Ahora no fuiste al súper? No vuelvo a ir al súper, así, en letras grandosas. ¿Así de plano? De plano. A ver, platícanos. Y no vuelvo a ir porque no necesito ir al súper. La verdad es que antes de todo este tema de la pandemia, a mí me gustaba ir al súper. Iba pasillo por pasillo. Ya te vi una vez con una lista enorme. Y al final, pues, de repente compras cosas que no necesitas porque las ves, o sea, las veces te toca. Te pregunta la señorita de la caja, ¿no? ¿Encontró lo que necesitaba? Y dices, no hombre, llevo hasta lo que no ocupo. Y de más, exactamente. Y de más. Entonces, ahora que empezó lo de la pandemia, pues, Lisette me decía, oye, pues tú ve el súper y tráeme esto. Y de alguna u otra manera, yo me equivocaba o no era lo correcto. Entonces, pues, sí se me quedaba viendo como diciendo, de plano, esto, esto no es lo tuyo. No aprendes, no aprendes. No, no aprendo. Y un día, ella me dijo, oye, hay una aplicación que es del súper. Yo he probado aplicaciones del súper, o había probado aplicaciones del súper que funcionaban medianamente bien. Y te estoy hablando de cadenas de supermercados, este, americanos, por ejemplo, que se supone que tienen súper estudiado el tema. Puedes decir nombres, ¿eh? Para que vayamos, este, hablando más claro. En alguna de las largas temporadas de tres, cuatro meses que he llegado a pasar en Estados Unidos, Albertsons y Whole Foods, por ejemplo, Whole Foods, pues, es de Amazon. Entonces, dije, estos son los reyes del delivery. Estos saben cómo hacer entregas de cosas a domicilio. Bueno, pues, funciona medianamente bien. Sí. Y entonces me dice, Lisette, ¿sabes qué? Es que voy a pedir el súper ley por internet y dicen que es muy bueno. Entonces, dije, bueno, seguramente será medianamente bueno como la experiencia que yo había tenido. Tiene una aplicación, ¿verdad? Tiene dos maneras de hacerlo. Una es con la aplicación que es compatible con Android y Apple, y la otra es a través de su página de internet directamente. Sí. Quedé sorprendido. Sí. De lo eficaz, de lo bien hecha que está, de lo fácil de usar. O sea, la verdad es que sí. Pero, ¿estás hablando de la aplicación? De la aplicación de súper ley. Bien. Funciona. ¿Mejor que Walmart? No, bueno. Sí. Sí. Mucho, mucho mejor que Walmart, que todos. Perdón, Juan. Quiero hacer una importante y necesaria aclaración. Este no es un comercial a favor de nadie. Juan hizo una investigación y esto fue lo que se encontró. Bueno, entonces, ni a favor ni en contra de nadie este comentario. Sencillamente, creo que es de utilidad para muchas personas que nos escuchan, sobre todo amas de casa y amos de casa, ¿sí? Como yo, que a veces yo te digo, pues me cargan cosas y pues hay que ir al súper, ¿no? Ahora ya entiendo que no es necesario ir al súper. Manos, en estas condiciones, ¿no? Esto sirve precisamente para personas que no, o simplemente que no quieren o que no pueden. Personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, o sea, porque es muy... No, que te estás cuidando por... De no contagiar. De no contagiar, pero no. Lo que sea. Sí. De no contagiarte por coronavirus. Y aparte de no contagiarte por coronavirus. Sí. La experiencia de uso de esta aplicación, que como tú bien dices, no es ningún comercial, ojalá y lo fuera, este, es fabulosa. Tú también, para empezar, el punto número uno que a mí me llamó mucho la atención, a diferencia de otras aplicaciones, es que no necesitas tarjeta de crédito. Casi siempre cuando vas a hacer algo en internet necesitas tarjeta de crédito o débito. Aquí no, puedes pagar con tu tarjeta o puedes pagar con efectivo al recoger, al recibir, perdón. Y, si has de cuenta, tú le pediste un shampoo de X marca, de X mililitros, y no hay. También hay alguien en la tienda que te marca y te dice, oye, Juan, no hay de este, pero hay de este otro, te lo cambio, te lo cancelo, ¿qué hago? O sea, hay una atención, un seguimiento. ¿Te llaman a tu teléfono? Directamente. Mándale. Sí, sí. Y la persona que te llama... Es una atención personalizada, como si estuvieras en la tienda. Hace cuenta que estás en la tienda. Este, y la persona que te llama está con el carrito en el pasillo. Entonces, te dicen... Pero yo tengo una duda. ¿Cómo le haces para escoger la fruta? Porque, pues, digo, la fruta, uno, tienes que ir a tocar y tienes que ir a... A ver qué tan madura, qué tan bien está la fruta. Y ahí sí, yo creo que es el siguiente reto que les queda. Pues, a lo mejor lo van a hacer por videollamada. Porque, sí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, nosotros en una de las ocasiones que nos pedimos, pedimos mangos. Y nos dijeron, ¿sabes qué? No hay mangos. Ah, bueno, pues no hay mangos. Aquí me dicen, soy fan de la app de Ley, de la aplicación Ley. Es horrible ir al súper porque mucha gente no respeta la sana distancia ni nada. Y a veces, mira, no te dejan entrar sin cubrebocas. No deben dejarte entrar. Pero hay gente que entra y ahí se lo quita. Sí. O no lo usan bien. Y te tienes que... En mi caso es el guante. Los guantes, la careta, el cubrebocas, los gogles. O sea, no es una experiencia grata. Y súper ya, próximamente lo será otra vez. Pero por el momento, estos señores de Ley lo hicieron muy bien. Todos los demás supermercados tienen sus aplicaciones. Por ejemplo, Walmart tiene un servicio que se llama Walmart Pickup. Que pides las cosas, llegas, te estacionas en un cajón naranja que tienen ahí. Le picas al interfón y sale alguien y te entregan las cosas. Ese no está mal. Pero el de Superley, repito, es un ejemplo de aplicación. Y lo más padre es que es algo 100% mexicano, 100% sinaloense. Entonces, le pusieron la muestra a todos. Yo he probado las aplicaciones de los supermercados más caros del mundo. Y he probado esta y esta es una... Es la que mejor funciona. Sí, para el súper, ¿no? Sí, para el súper. Para tu despensa, para lo que compras y consumes a diario. Además, sirve porque te puedes... Además, haces un presupuesto, ¿no? Estás revisando los precios, en fin. Y ahí te vas programando, ¿no? Y tiene una opción donde le picas ofertas. Si quieres ver las puertas, le picas a la sección de ofertas y te muestra solamente las ofertas. Sí. Y algo que además es importante destacar que me dijo Lizeth... Porque, pues te repito, ella fue la que descubrió la aplicación. Yo después hice el análisis más a fondo. Pero ella fue la que lo probó y la que lo descubrió. Ella está encantada porque dice, por 39 pesos me encontré a alguien que me obedece. Dice, porque tú no haces caso, te encargo una cosa y me traes otra. No, y lo peor es que a veces nos encargan algo y se te olvidó y llegaste con cosas que no se ocupan y lo que te encargaron no lo llevas. ¿No te ha pasado? Aquí me dicen, ¿cuánto cuesta la aplicación? ¿Cuánto cobran en esa aplicación? Ah, bueno, la aplicación es gratis, no tiene ningún costo y puedes pedir desde un producto hasta media tienda, lo que tú quieras. Te cobran 39 pesos de envío. Ah, eso se refiere, el envío. Sí, 39 pesos. Eso es. Pues aprovechen entonces. Es muy, muy barato. Oye, pues mucha felicidad a Leigh. La verdad, sí. Porque esto, en verdad, más en estas condiciones, en estas circunstancias de emergencia sanitaria, pues están dando un hitazo. Aclaramos. Aquí me dicen, ¿qué tamaño de comercial? ¿Cuánto les pagaron por ese comercial? Ya lo aclaramos. No es un comercial. Leigh es cliente de muchos medios de comunicación y paga por eso. Aquí no ha pagado un solo centavo. Sencillamente estamos hablando de tecnología, de una aplicación que es muy útil en estos días. ¿Por qué es mejor que Walmart? Pregunta. Porque es mucho más fácil que usarla. Tienen servicio a domicilio muy eficaz. O sea, el servicio a domicilio es mejor. Súper. Ah, porque además, en Leigh te dicen, oye, tú puedes tener tu pedido a las 3 horas. Esto yo lo pedí ayer. ¿Qué traje es ahí? ¿Qué es eso? Es el ticket de la prueba que hice ayer. Necesitaba, este, Windex y alcohol para hacer estos botecitos, ya sabes, de que empiezan. Sí, sí. Entonces, lo pedí a las 8 de la mañana y a las 11 ya estaba en mi oficina. Y para los que dicen que es un comercial que nos pagaron, no, a mí me gustó 437 pesos con 50 centavos el experimento. O sea. Eso es. De ahora me dicen, no estoy de acuerdo en que dependamos tanto de las aplicaciones. A mí me gusta ir al súper. A mí me gustaba. Me gusta más ir al súper. O sea, sí, eso iba a aclarar. En estas circunstancias, no. No por lo que ya comentábamos en su momento, de que, pues, la gente no respeta en muchos. El riesgo, pues, te sientes, te sientes vulnerable, ¿no? De que puedas contagiarte. Correcto. Tu número, Juan, ya está pidiendo tu WhatsApp, por favor. Me dicen aquí, señores, ustedes están hablando de una aplicación que yo ya probé y efectivamente lo puedo comprobar. Es una de las mejores aplicaciones para comprar la despensa. Sí, dice, es la aplicación de ley. De eso estamos hablando. Tu WhatsApp, Juan. Como no, con mucho gusto, es el 6677967719. Tengo una computadora que está muerta. No me ha querido deshacer de ella por asuntos sentimentales. Algo le recuerda a esa computadora. ¿Podrías resucitarla? Pues, por lo menos lo vamos a intentar. Eso es. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Pues, ¿qué le puede pasar? Y si no, pues, de plano se la va a desahuciar y le va a entregar un certificado de defunción. Ah, dale. Sí, ¿para qué? Ahora sí, ya dimos. Oficialmente ya no camina la computadora. Cosas materiales, hombre. Pero, si puede funcionar, pues, qué bueno. Sí, siempre se puede. Además, quiero decirles que están hallando una iniciativa, que le vamos a informar un poquito más adelante, en unos minutos. Están convocando a donar computadoras viejitas, celulares, que están en buenas condiciones para niños en situación de pobreza, que no tienen sus familiares para comprar un celular o una computadora. Entonces, si tienes por ahí, ya renovaste tu equipo de cómputo, ¿sí? O ya fuiste con Juan y te hizo una reparación acá de esas que te lo hacían como nuevas. Y tienes otra computadora por ahí que sí funciona. Pues, hombre, yo creo que es importante ayudar a alguien que lo necesita. Te preguntan, ¿esa aplicación la puedes descargar en cualquier teléfono celular? Sí, es compatible con Android y con Apple y funciona de verdad. Es muy intuitiva, es muy fácil. De nuevo tu WhatsApp. Con mucho gusto. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Bien, ahí está. Bueno, pues Juan, entonces ya no vas al súper de plano. Pues no, hasta que esto se quede totalmente controlado. Sí. Yo ya no tengo, y nadie tenemos la necesidad de ir al súper si tienes un celular y estás dispuesto a pagar 39 pesos para no arriesgarte. Que además, si sacas la cuenta son menos de 39 pesos porque entre que el estacionamiento, entre que le das 10, 15 pesos al que te debe estacionarse, al que te sube las bolsas. Sí, sí, tienes razón. Yo conozco gente que así se las maneja, más que nada por precaución. Sí. Para evitar exponerse. Jesse Jauri, por ejemplo, tiene todas las aplicaciones. Como estoy viendo aquí, tiene Lay, Walmart, Sam's, Bodega Herrera. ¡Oh! Bueno, está bien, ¿no? Todos, todos. Todo es válido. Todos los supermercados tuvieron que sumarse a cubrir esta necesidad y todos lo están haciendo bien. Eso es. Pero el que lo hizo mejor, hay que decirlo, es súper ley. Ya los probaste, Juan. Ya los probaste. Probadísimo. Muy bien. Muchas gracias, Juan. Víctor, muchísimas gracias a ti al público que nos hace favor de escucharnos. Por favor, dense una vuelta a mi canalito de YouTube. Ya casi llegamos a los 8 mil. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido vas! Y en el Luz Noticias va a estar hoy, en el transcurso del día, el comentario completo, la columna con toda la información de esta aplicación de ley que es un éxito. Y además, pues, estás en Twitter, estás en Instagram. Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp. Juan de Ávila MX. Así es. Muy bien. Juan, que te vaya muy bien. Gracias. Gracias a ti. Una pausa, son cuatro minutos. Gracias. Gracias.